¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me alegro. Hace unos días realicé un vídeo acerca de vivir en Tenerife, por si acaso te pensabas que esto era estar todo niño en la playa y tal, bueno, pues te hice un vídeo que te dejo aquí en la tarjetita que te va a salir, es mi opinión acerca de cómo se vive en Tenerife y tal, bueno, pues en él hablaba acerca de que un día tendría que realizar un vídeo sobre el trabajo en Tenerife, o sea, sobre el trabajo, pero más bien enfocado a la gente que viene de fuera. O sea, tú vas a un sitio y dices, hostia, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde es más probable que haya trabajo? ¿Trabajo de qué? O sea, ¿de lo mío? ¿O empiezo lo primero que me salga hasta conseguir trabajo de lo mío y tal? Bueno, es un poco complicado sobre todo eso cuando no conoces a nadie en el lugar al que te vas a vivir, pero bueno, y espero que este vídeo te ayude aunque sea un poquito. Vamos allá. Lo primero que tienes que saber es que Tenerife, al igual que el resto de las Islas Canarias, está enfocada al turismo. Por lo tanto, ya de entrada sí, o sea, lo más importante que tienes que tener en cuenta es que los idiomas te pueden abrir muchas puertas a la hora de conseguir un trabajo. Bueno, una vez visto esto, el turismo y los idiomas que son importantes, no voy a entrar ahora a hablar de, oye, yo soy ingeniero o soy dentista o soy lo que sea, porque de eso, hombre, siempre va a haber demanda también. Estamos hablando de conseguir un trabajo lo más rápido posible. Tú imagínate que te tienes que mudar ya a Tenerife o lo que sea, pues tendrás que pagar una serie de cosas. Alquiler, transporte o traslados que tengas que hacer, si te traes el coche o lo que sea. Pero bueno, lo importante es eso. El turismo aquí siempre es importante. Bueno, pues en Tenerife, como vemos aquí, tenemos cuatro núcleos importantes donde se concentra la mayoría del trabajo. Uno es Santa Cruz, que es la capital. La laguna, la laguna, el puerto de la cruz y hacia el sur, las Américas, los cristianos. Vamos aquí, el entorno está aquí de Arona. Son los cuatro puntos donde es muy, 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 muy probable que consigas trabajo. Eso no quiere decir que en Candelaria no hay trabajo. En La Orotava, en Ico de los Vinos, en Giavisora, yo que sé, en Wimar. Sí, hombre, claro que hay trabajo, trabajo. Hay en todas partes. Pero, ¿qué pasa? Que en estos cuatro puntos se concentra mucha cantidad de gente, mucho turismo, muchas oficinas. O sea, la mayor parte del tiempo, la gente que vive fuera de estos cuatro puntos, lo pasa en algunos de estos cuatro puntos. Eso es así. El resto, sí que hay trabajo. O sea, puede haber trabajo en un bar de camarero y tal. Pero estos cuatro puntos son los importantes. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por el puerto de la cruz. Vamos a empezar por el puerto de la cruz. El puerto de la cruz es turismo. O sea, prácticamente todo el año es turismo. Tiene una planta hotelera grande. Poco a poco, es verdad que está obsoleta, pero poco a poco la van modernizando. Bueno, aparte aquí de las pernoctaciones que hay, que quiere decir que la gente que se queda a dormir, hay mucha gente de paso también. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tiene desde hoteles, el loro parque que da cantidad de trabajo. No voy a entrar ahora en si es trabajo bueno o malo. Da trabajo. Cafetería, la restauración en general. O sea, hay muchas posibilidades de que aquí consigas trabajo. Centro comercial que hay, que ayuna al campo también. Supermercado. Vamos, se concentra mucha, mucha gente. Bueno, aparte, bueno, hay alguna agencia de viajes. Tema de emprendedores ya lo tocaremos al final del vídeo para que tampoco se haga muy largo. Bueno, ya sabes, puerto de la cruz. Mayoría, turismo, idioma, restauración también, ¿vale? Del puerto de la cruz. Vamos a seguir, nos paramos en la laguna. La laguna no es tanto turismo. O sea, la laguna puede llegar un momento dado en el que haya turistas que paseen por sus calles y tal, pero bueno, la laguna está más enfocada a bancos, oficinas, abogados. Es verdad que aquí a lo mejor tiendas, cafeterías también hay, pero bueno, es un poquito, como te digo yo, no es tan grande como podría ser el puerto de la cruz en este momento, pero bueno, que también ahí conseguirías algo de trabajo. Ya te digo, aquí no es tanto turismo, a pesar de que hay dos o tres hoteles, pero no es tanto el turismo que se mueve, entonces por ahí igual no. Pero bueno, tema de oficinas, seguro. De la laguna, pasamos a Santa Cruz, que es algo así como la laguna, aunque sí es verdad que Santa Cruz ahora mismo, hace un par de añitos, tiene más turismo porque toda esta parte de aquí que ves, esto es el... ¿cómo se llama ahora? El muelle, vamos, donde vienen los cruceros, la terminal de cruceros, que no me salía. Que tienes un vídeo en el canal, te lo dejaré por aquí arriba. Y si es verdad que están viniendo muchos cruceros, por lo tanto, hacen algunas rutas, duermen en el propio barco de nuevo, o sea, no se quedan en hoteles, a pesar de que hay bastantes hoteles, también en Santa Cruz. Pero bueno, tienes la opción esa de turismo y luego, si es verdad que en Santa Cruz se concentra mucho comercio y muchas oficinas. Al igual que en la laguna que hay oficinas, aquí hay muchas oficinas. ¿De qué haces? Pues mira, de todo, desde médicos, aduanas, bancos, hay multitud, o sea, cualquier cosa, rentacar, yo qué sé, hay de todo. Y bueno, no es tanto tampoco hacia el turismo, pero bueno, hay de todo. Las tiendas, si quieres montar una tienda, pues la calle del Castillo, que también te dejo un enlace aquí, junto a la Plaza de España. Pues bueno, hay mucho comercio. Bueno, otra zona importante a tener en cuenta a la hora de buscar trabajo. Y por último, nos vamos a ir hacia el sur, a la parte de Arona. Las Américas y los cristianos están aquí pegaditos, ¿ves? Están las Américas. Y aquí están los cristianos, es toda esta zona aquí de Costa de Eje. En Palmar no, sino de los cristianos hacia Costa de Eje. Aquí es la mayor concentración de turismo que hay en la isla, o sea, mayor que el puerto de la Cruz. Aquí hay hoteles, vamos, pero para aburrir. Y obviamente, la demanda de trabajo debería, en teoría, por lo menos en teoría, debería ser mayor. Aquí ya sí que te hacen falta idiomas, sí o sí. Aparte de restauración y hostelería, también hay oficinas, o sea, ¿cómo se llama esto? Agencias inmobiliarias, también se demanda mucho el tema de idiomas, porque obviamente hay mucha gente que tiene poder adquisitivo y es de fuera, o sea, europeos, rusos, y bueno, pues hace falta idiomas. Y bueno, eso, para que no se alargue tampoco mucho este vídeo, esos son los cuatro puntos en los que yo en particular te recomendaría que si no sabes por dónde empezar, antes de venir, obviamente, lo bueno es siempre antes de mudarte a un sitio ir con algo de trabajo, por lo menos apalabrado, serían estos cuatro puntos. Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz y las Américas o los cristianos, vamos, en la zona de Arona. Recuerda, el idioma es importante. Y bueno, luego, si estás buscando algo más específico, ya todos conocemos las páginas estas de Infojobs y cualquiera de estas. Incluso puedes entrar por medio de una empresa de trabajo temporal también. Y bueno, pues solo te queda perseverar y seguro, seguro, seguro que algo encuentras. Puede que no sea muy bueno, puede que sí, nunca se sabe. Pero bueno, para que sepas que también, si tienes que venir, oye pues, viviendo cerca de estos cuatro puntos, pues es mejor. O sea, si tengo que ir a trabajar a las Américas todos los días, joder, pues vivir en Candelaria. Sé que es un trayecto bastante grande, ¿no? O vivir en Yadizar a ir a trabajar al Puerto de la Cruz, por ejemplo. Que hay gente que lo hace. No te digo que no, pero bueno, si tú tienes la oportunidad de venir desde fuera y ya. Comenzar a vivir cerca de donde tendrás el trabajo, oye pues, estupendo, mira, eso que te ahorras. Y ahora vamos a hablar un poco de esa gente que quiere emprender, que oye, yo tengo una idea, quiero ir y montar una tienda, o quiero, por mi cuenta, así montar una tienda y vivir por internet, de montar un negocio online o tal. Para esto tienes que tener en cuenta una cosa importantísima. Y es que somos un archipiélago, estamos alejados del continente, tanto del africano como de Europa. Y tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas con el tema de envío, aduanas, tenemos un impuesto diferente. Entonces eso siempre te va a causar algún problema. Bueno, te voy a decir que siempre sean problemas, ¿no? Pero bueno, que tienes que tener en cuenta esos gastos, ese tiempo. Y bueno, para eso también tengo un vídeo que te dejo aquí en el canal, te va a salir la tarjetita. Y bueno, en el que hablo del tema de aduanas. Porque es importante que sepas que no es lo mismo estar, a lo mejor, por ponerte un ejemplo, en Madrid. Montar una tienda en Madrid donde tienes más posibilidad de distribuir o de traer mercancía que viviendo en Canarias. O sea, eso es obvio, eso lo viene en esta Madrid o en esta Canarias. Para enviar desde aquí o recibir desde aquí, tienes que cargarle muchísimo la mercancía para que sea rentable. Pues bueno amigos, esto es todo. Espero que no se haya alargado mucho. Espero que por lo menos tengas ahí unas pinceladas de saber por dónde puedes comenzar a buscar trabajo. Y nada, pues si necesitas cualquier cosa y te puedo ayudar, ya sabes, me dejas un comentario y te responderé encantado. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.